El alcalde de Algeciras pide al Gobierno Central previsión ante la huelga del viernes 9 de febrero en Renfe y Adiz. José Ignacio Landaluce expresa su preocupación por la gestión de las infraestructuras ferroviarias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que, según afirma, falda sentido común y diálogo. En concreto, la conexión férrea de Algeciras con la capital no cuenta en la actualidad con las inversiones necesarias para que sea moderna, competitiva y electrificada. Además, el regidor añade que no hay ni un solo día que el tren llegue puntual desde Madrid, sin olvidar la falta de personal como maquinistas, vagones cómodos y locomotoras de primera generación que permitan optimizar el trayecto que une el campo de Gibraltar con la capital de España. De la misma forma, la Andalucía ha pedido al Gobierno que traigan a esta ruta unos trenes en mejores condiciones, más adaptados, modernos, mientras lleguen los nuevos. El alcalde ha lamentado la profunda falta de información que viene a poner en evidencia una vez más esa falta de interés y de compromiso con Andalucía y la comarca del campo de Gibraltar por parte del Gobierno central, por lo que ha pedido un compromiso firme con nuestra tierra. Finalmente espera que el Ministerio se siente con los sindicatos y lleguen a un acuerdo fructífero y bueno para los trabajadores y que podamos saber de una vez por todas un calendario de modernización real para la red ferroviaria que nos une con Madrid.